Mi nombre es Samuel Arteaga Arenas, más conocido en el mundo de la trova como El Gallo, tengo 20 años, actualmente soy estudiante de comunicación social y periodismo y aparte de ser trovador también me gusta desempeñarme mucho en la creación de libretos y cosas humorísticas. El Gallo fue un apodo que me colocaron en el Gilberto Alzate Avendaño, la cuna de trovadores en donde comencé y prácticamente me lo colocaron porque yo desde muy niño siempre me paraba la cresta, me hacía como el copete entonces y aparte como en los ensayos trovando era muy aguerrido, mostraba mucha pelea, también me dijeron como que ah bueno pues la cresta, esa es actitud aguerrida y pongámosle el gallo. Creo que eso venía en la sangre, interés porque yo recuerdo que cuando era muy niño en el colegio nos habían colocado una tarea porque se aproximaba la Feria de las Flores, la tarea era hacer risqué tres coplas o tres trovas, entonces yo llegué a mi casa y le dije a mi papá que es una trova y mi papá que de niño, de joven era trovador, pues ahí es donde digo que viene la parte de la sangre, él me explicó un montón de cosas de qué es la trova, cómo se compone, cuáles son sus mayores exponentes, entonces la curiosidad empezó a aumentar y desde ahí fue que la goma empezó por la trova y pues bueno, ya casi más de 10 años en esto. Yo empecé a los 11 años, yo digo que el gusto se encuentra en ser curioso, ser creativo y estoy seguro que los niños son la máxima expresión de esas dos cosas, porque la trova nos ayuda mucho a eso, a ser creativos, a jugar con las ideas, con las palabras, a ser curiosos de saber qué puedo decir, cómo lo puedo decir, cómo puedo desarrollar una idea ante un montón de personas y ver que a esas personas les gusta y corresponden a esas ideas tuyas, yo pienso que para un niño podría ser algo muy satisfactorio y en el caso mío hace muchos años así lo sentía también. De adulto ya sos más consciente del grado de exigencia que te colocan en el festival y sientes un mayor compromiso y responsabilidad con la gente y contigo mismo, porque por ejemplo hace muchos años cuando yo participé en el festival infantil de la Feria de las Flores no sentía como tanta presión o ese compromiso por así decirlo, solo pensaba en mi diversión, en hacer lo que me gusta, en complacer a la gente con eso. De adulto también lo siento, pero ahora siendo un poco más consciente que todos los trovadores tenemos un compromiso con la gente, con la ciudad, con la alcaldía, porque gracias a ellos, gracias a la gente, es que nosotros podemos seguir compartiendo nuestra cultura, nuestro folclor y nuestra trova con todos ellos. Entonces ahí es donde se acarrea como cierta presión, pero de la buena, y ese grado de responsabilidad que tenemos cada año que tenemos. Por ende, el rey es Samuel David Arteaga, el gallo rey, entrega al señor al cárcel encargado. ¡Gracias! Gracias.